Imaginemos esta situación, vas caminando por la calle y alguien se desploma, se desmaya. O estás en una reunión y alguien pierde el conocimiento, cae al suelo. ¿Sabes cómo tenés que actuar? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Porque son esos segundos en el que podés ayudar a salvar una vida hasta que lleguen los profesionales a socorrer a esta persona. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hemos invitado al Dr. Rodrigo Salas Santander, es el jefe de terapia intensiva de Neoclínica. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Vanina? La mayoría se paraliza. Generalmente es la primera reacción. O sea, ante una situación de colapso, la gente tiende a dudar y no a actuar. Y ahí es donde cometemos el primer error de no... O sea, un montón de gente a ver y nadie hace nada. Exactamente, son los meros espectadores, mientras esa persona no sabe qué le está sucediendo. Ante una situación de colapso, generalmente de caída súbita, hay diferentes escenarios. Como pueden ser desde una parada cardíaca hasta un síncope, que es algo transitorio, o una convulsión que puede generar exactamente lo mismo. Lo que uno tiene que hacer en esas situaciones es acercarse a esa persona, ver primero, ver si respira o no respira. Eso se ve solamente, uno ve si el pecho se mueve de esa persona o no se mueve. Segundo, ver si responde o no responde. O sea, vos te llegás señor, señora, o puede ser un niño, o puede ser cualquier situación. Ver si reacciona o no reacciona. Tocarlo así, decirle señor, señora. Exactamente, estimularlo sin ningún golpe fuerte, pero sí estimularlo para hacer una situación que esa persona pueda reaccionar. Sin moverla la persona, ¿no? No, sin levantarla. Más bien golpearle el tórax y ver si esa persona reacciona o no reacciona. Y si eso no sucede, inmediatamente uno tiene que activar el servicio de emergencia. ¿A qué me refiero? Si uno está en Río Cuarto, activar el 107. Si uno está en una clínica, activar el servicio de emergencia para avisar que hay una posible situación de colapso o parada cardíaca. Consecutivamente de esta situación, uno va a buscar el pulso cardíaco. Y es muy simple de buscar, es muy gráfico hacerlo, todos tienen lo que se llama la nuez de Adán, que es muy común que los hombres se vean a nivel del cuello. A 2 centímetros, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, está el pulso carotidio. Bien, tanto en el hombre que es más visible la nuez de Adán, pero en las mujeres también. Exactamente, está en el mismo lugar. Uno tiene 10 segundos para encontrarlo. Uno coloca sus dedos y tiene 10 segundos para encontrarlo. Parece que fuera muy poco el tiempo, 10 segundos, pero en ese momento es muchísimo el tiempo. Y ese pulso está presente o no está presente. Si yo dudo, no está presente el pulso. Acto seguido, hago lo que todo el mundo ve y todo el mundo sabe por las películas, por diferentes tipos de formación o ha visto en la tele, que son las compresiones torácicas. Inicio las compresiones torácicas. ¿Y en qué parte tiene que...? ¿Dónde se comprime? Es en el centro del tórax, a la altura del estalón entre los pechos de la persona, en la parte media, con los dos manos, con el talón de las manos y los brazos bien extendidos, sin doblar los codos. Y con todo el peso de nuestro cuerpo encima del pecho de la persona. Esas compresiones tienen que tener cierta calidad de compresión, se llama. Se dice compresiones de alta calidad. ¿Qué significa? Tiene que tener una velocidad que debe ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Muchas veces uno no sabe a qué velocidad sería y hay un tema muy conocido. Bueno, la gente más de mi edad o más grande lo conoce, que es de fiebre de sábado por la noche de la película. Sí. Ah, ah, esa parte. Bueno, es a esa velocidad. Si uno no sabe a qué es a ese ritmo o a esa velocidad, tiene que utilizar 100 a 120 compresiones por minuto. Bien. Por minuto. Tiene que tener una profundidad donde se comprime y se vea que uno siente que el tórax lo hunde y después permite que vuelva a su posición el tórax. Bien. Y lo que uno debe tratar de evitar es hiperventilar. Ya que ha habido un tema que es muy común que la gente pregunte, que es la respiración boca a boca. Bueno, hoy por hoy la respiración boca a boca no se le da más. No se da más. No se debería dar. Bien. ¿A qué me refiero? Hay enfermedades infectocontagiosas por fluidos, HIV, hepatitis, donde uno no tiene por qué exponerse a esa situación. Uno no tiene por qué exponerse. Entonces lo que tiene que hacer únicamente es comprimir el pecho por dos minutos completos. A esa velocidad y con esa profundidad. Y tiene que hacer algo que no se interrumpa. Son dos minutos de compresiones. A los dos minutos cuando pasa ya todo esto, vuelvo de vuelta a evaluar a la persona. Veo si responde, si no responde, si reacciona o no reacciona, si respira o no respira y si tiene pulso o si no tiene pulso. Si no pasa, vuelvo de vuelta a compresiones torácicas. Hasta que se vea algún tipo de reacción en la persona. O hasta que aparezca el servicio de emergencia. Bien. ¿Por qué? Porque en la parada cardíaca el corazón deja de funcionar. Si el corazón no funciona, se paró. Entonces con las compresiones que nosotros le damos al pecho a esa persona, nuestros brazos son el corazón de esa persona. Claro. Entonces nosotros estamos haciendo que la sangre llegue al cerebro y al diferente tipo de tejidos. ¿Por qué? Porque si hay una situación de colapso y llega a ser una parada cardíaca y nadie hace nada hasta que venga el servicio de emergencia, que generalmente hay una distancia en la ciudad que ronda aproximadamente los cinco minutos, si por ocho minutos una persona no recibe reanimación, el cerebro pierde su total vitalidad. Esa persona, muerte cerebral. Exactamente. ¿A qué me refiero? Que vas a salir de la parada cardíaca, pero vos lo que buscas es cualquier persona que sale del paro cardíaco poder reinsertarlo a la sociedad. Ese es el objetivo de la parada cardíaca. Se paró, lo reanimamos y que esa persona, con los cuidados posteriores, en el internado, en la terapia intensiva, vuelva a poder ingresar a la sociedad. Si vos lo sacas de la parada cardíaca y queda una persona que no puede valerse por sí misma, no solamente es un para la familia es durísimo, para la misma persona es una persona que era hasta momentos previos totalmente independiente, ser totalmente dependiente, y el tercer punto es que es un gasto en salud altísimo, altísimo. O sea que hay que actuar en esos segundos, no paralizarse y organizarse. Exactamente, y generalmente lo que siempre decimos nosotros es, hoy por hoy se da seguridad vial a los chicos en el colegio, se le enseña la seguridad de tránsito, esto debería estar inserto en la educación de los niños, porque los niños a esa edad, cuando son tan pequeños, absorben, son como esponja que absorben muchísima información. Y si se da una situación de colapso en una persona, van a saber cómo actuar. Exactamente, exactamente. Bueno, es muy valiosa la información que nos ha traído el doctor, son segundos, saber cómo actuar ante una emergencia y salvar vidas. Exactamente. Vidas con calidad. Exactamente. Doctor Rodrigo Salas Santander, jefe de terapia intensiva de Neoclínica. Muchísimas gracias doctor. No, muchas gracias por la invitación.